¡Suscríbete! 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 Ven, ven, ven! ¡Comenzamos! Vamos, vamos, venga! Ven! Ven! Buena vibra en el día, crece en la viduna solar Es que viva la ciudad, solo a la ciudad Nueva vida Nueva vida por el sur Nueva vida por el sur La vida por el sur ¡Pelidición! ¡Eh! Las historias que realizamos en la noche ¡Amoche! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, den! ¡Amoche! ¡No, no, no! ¡Buena, bravissima! ¿Cómo sentís? ¡Bravo! ¡Super loud! ¡Eh! ¡No lo guarda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!